La call con el informe. El video fue publicado por Infobae.com y se remite al sitio web de la FARC donde la agrupación guerrillera da a conocer sus comunicados ya sea escritos o audiovisuales. Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores y arrogancias. Hemos jurado vencer y venceremos. Sin embargo, el sitio web de la FARC permanecía bloqueado hasta esta emisión imposibilitando verificar las circunstancias en que fue filmado este video y si corresponde a una reacción a los acercamientos que hoy la FARC adelantan con el gobierno. Noticias Caracol consultó al analista León Valencia, es guerrillero del ELN. Es un mensaje a sus soldados, a sus guerrilleros, en el sentido de que le dice bueno, nos vamos para La Habana, pero vamos sin arrogancias, pero con la firmeza. Por su parte, el director del Seminario Voz y miembro de Colombianos por la Paz, Carlos Lozano, se mostró convencido de que el video publicado en la Internet es genuino. Con este video en el cual se hace la presentación de la opinión del jefe de la FARC, creo que es evidente, queda claro que hay un compromiso de la FARC. Todo esto aumenta las expectativas sobre el próximo pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos en torno a los acercamientos y a la agenda a negociar con las FARC. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló nuevamente de la paz, reiterando que su gobierno quiere ponerle fin al conflicto que lleva...